La cantidad de chivos que hay Mira la infinidad de chivos que hay Mira para acá Increíble de chivos Mira Mira la cantidad de chivos que hay acá Un atardecer, ellos vienen solitos Mira por acá Mira ve Ay 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 la chivería Que viene ahí viajero Es impresionante ver tantos chivos Mira van a pasar para acá Dejo esos chivos ahí Y acá viene la manada Mira ve Viajero es increíble Mira cuantos chivos que hacen Habrá unos Cuantos chivos hay Unos 500 Mil chivos Miren pues ve Cantidad de chivos Ve viajeros Mira ve La infinidad de chivos que hay ve Mira para acá ve Increíble de chivos Mira ve Es impresionante Mira ve La cantidad de chivos Demasiado ve Mira atrás ve Es una convivencia Mira ve Es impresionante Según dice que hay como Mil chivos más De verdad Debe haber más de mil chivos Mira como se van para abajo Por acá ve Por toda esta pista Ahí ve Va a poner más abajo Mira la cantidad Por lo menos acá Esto queda En Vagua capital Vagua capital Cerquita del milagro Mira ve De verdad que hay Demasiado chivos Mucho demasiado Y se van por ahí viajero De verdad que me gustó Me bajé Me encantó ver este Este momento Crucial Mira ve Y ¿Cuántos chivos tiene señor? Señor ¿Cuántos? Mil Mil Mira por allá se van De verdad Cantidad de chivos De verdad Mira pues la cantidad Mira abajo ve De verdad que habrá pues Más de mil chivos Cerquita del milagro Justo me los encontré Y quería grabarlos De verdad Todos abajo ve El batallón ve Ahí ve Así que viajero Muy bonita esta aventura Chivera Así que Les dejo este video Para que te suscribas Al canal como Clay Alfa Miren ve Y ahí Los voy enseñando un poquito más Ahí arriba ve Impresionante Viejero Impresionante Te voy a dejar Tres Teo 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 Gracias.